¡Ven! 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 ¡Ale! ¡Ven! ¡Ale! ¡Alto! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ale! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ale! 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 ¡Vamos! 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 ¿Está bien? Ahora está en. No sé qué ha pasado. ¿Dónde está? Está en el lado. Ok, está en el lado. No, está en el lado. No. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡America! ¡Buenca! ¡Cuidado! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Downtown! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Ado ! ¡Ado, Ado, tranquillo, tranquillo! ¡Gracias, Ado! ¡Gracias, Ado! ¡Ale! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Bagá! ¡Bravo, Ráspil! ¡Sléluquí! ¡Sléluquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!